y hola que tal bienvenidos a un nuevo vídeo vamos a irnos ya al grado porque se ha descubierto una nueva web en la cual ojo que consigues alternativas open source a programas y también servicios que usan las empresas día a día y te voy a estar desplayado toda esta información a la vez que estamos viendo este nuevo sitio web software open source que es totalmente gratuito es algo que abunda sin duda bastante y bueno sin duda hay sitios que alojan demasiados proyectos y podemos encontrar alternativas a software privativo o servicios de pago muy conocidos y bueno la página es justamente la plataforma que vamos a estar visitamos a observar debe estar dejando abajo de visión open source alternativa que el detalle aquí es que aloja una gran cantidad de alternativas open source a herramientas b2b muy populares me refiero a b2b a servicios de empresa a empresa y bueno más de 200 alternativas herramientas de los negocios que los negocios necesitan para su día a día las aloja este sitio que está organizado en categorías y también tiene un buscador es algo interesante cada categoría está en una tarjeta y debajo está el número de alternativas que ha añadido hasta el momento de modo que hay alrededor de poco más de 200 opciones y bueno de hecho sus creadores dicen haber intentado enfocarse en proyectos cuyo desarrollo se mantenga completamente activo y en la página de cada herramienta puedes leer cuándo fue la última actualización que recibió el proyecto vía el repositorio de ghoot el sitio ofrece enlaces directos a la web oficial de cada proyecto si es que le llegasen a tener y también el sitio donde se alojó el código que es usualmente el hijo muestra capturas de pantalla descripciones con características clientes importantes que utiliza lo que es el software precios y segmentos de algunas reseñas en pros y contras para ver si de igual manera te interesa además de la organización por categorías cada programa también cuenta con la etiqueta relevante con el nombre de cada opción privativa o de pago a la que puedes reemplazar así es que sin duda es una excelente alternativa en el caso por ejemplo que llegar a ocupar algún software que sabes que alguna empresa lo tiene pero pues mira quieres ocuparlo tú puedes observar cualquiera de las descripciones de cada uno de los programas ahí de estos software es totalmente el código abierto que son utilizados por empresas así es que tienen una gran cantidad una muy gran variedad así es que aloja diversas alternativas hay por ejemplo comerciales de productos entre otras más así es que por ejemplo una opción una alternativa dropbox la encuentras ahí next cloud ahí por ejemplo wow cloud así es que son varias alternativas por ejemplo a data estudio hay varias alternativas que las puedes encontrar entonces sin duda son interesantes aquí me despido nos veremos hasta la próxima máster todo fuera pensado